Traducir de un idioma a otro es como construir puentes. Puentes de comunicación que permiten conectar culturas totalmente diferentes. Hacer que personas que han nacido en lugares distintos del mundo se entiendan entre sí es siempre un gran reto. Pero cuando lo logras, sientes que estás uniendo dos culturas. Eso es lo que me apasiona de la traducción. Me llamo Cha Linliang y soy estudiante del Máster de Traducción de Lenguas Globales Chino-Español. Decidí venir a Barcelona porque sabía que formarme como traductora en la UPF era la mejor decisión que podía tomar. Una amiga que estudiaba aquí me contó que el ambiente universitario era fantástico, lleno de estudiantes de todas partes del mundo y con profesores de alto nivel. Y sin duda era cierto, la Pompeu es un lugar que te inspira para estudiar. Este máster es oficial y además me gusta mucho porque combina muy bien la teoría y la práctica. Todas las clases están orientadas para que sean útiles para nuestro futuro profesional. Las asignaturas son muy variadas y te abordan una visión muy amplia. No solo aprendemos los fundamentos del idioma, sino que también nos enseñan terminología y sociedad. A gestionar proyectos de traducción e incluso nuevas herramientas informáticas. Gracias a las materias optativas puedes elegir qué tipo de traducción te interesa más. Traducción técnica, científica, jurídica o económica. A mí lo que me encantaría es poder ser traductora en el sector audiovisual. El máster te ofrece la posibilidad de hacer prácticas en empresas y organismos. Yo misma he realizado mis prácticas en el Instituto Confucio, que es un gran lugar que se dedica a difundir la cultura china aquí en Barcelona. La Conexión Interculturas es el gran reto de la actualidad. Y gracias a la UPF sé que estaremos mejor preparadas para darle respuesta.